Pase una tarde diferente en Mande Quien Mande Diremos de todo en el programa Y este miércoles a la 1 y 30 Estoy aquí muy emocionada, pero feliz, feliz por este gran cambio Descubra la nueva imagen de Katherine, nuestra protagonista de Operación Belleza Y tres nuevas historias en busca de un gran cambio Además, Erick Lera se engría en la peluquería de la Carlota Mande Quien Mande Este miércoles a la 1 y 30 En América